Sabemos que los partidos de la selección que vienen en septiembre son muy importantes, es la competencia hacia el mundial, es el inicio prácticamente de esa octagonal, en el caso nuestro el próximo 2 de septiembre, sin embargo hay tiempo para ver que eso se pueda llegar, sin embargo quiero decirles que este día nosotros no podemos quedarnos hacia atrás y hemos hecho las gestiones ante las autoridades de la FIFA, esto es una competencia FIFA para ver la posibilidad que si no se puede jugar por las cuestiones del COVID allá en nuestro país poder trasladar nuestros partidos de local a otra ciudad, y en este caso debo ser claro podría ser Estados Unidos. Mire, vamos a buscar donde está la comunidad, sabemos de que la comunidad salvadoreña seríamos locales, lo que acabo de decir quiero dejarlo enfáticamente es una posibilidad, no es que estamos diciendo que ahí va a ser para que no crea una confusión, estamos haciendo la gestión, podría ser Washington, podría ser Los Ángeles, podría ser Houston, donde la comunidad salvadoreña pues hace bastante presencia y sin lugar a dudas, ojalá que nosotros podamos tener, dado que la ley ya es una realidad, no podemos cambiarla, pero y nosotros tenemos que respetarla, si es problema por COVID, pues ojalá que FIFA nos pueda atender la petición nuestra para poder trasladarla a cualquiera de estos lugares los partidos, prácticamente si vemos los 90 días, cubre las tres fechas FIFA que estaría, que están programadas desde ya, ya sabemos, es público que están programadas y obviamente pues no podríamos jugar en El Salvador. Igual si Canadá lo hace también, yo creo que nos merecemos el mismo, nos mereceríamos el mismo trato ante la solicitud que hemos realizado. Gracias.